Feni Energía es una nueva empresa de suministro eléctrico que comienza ahora a operar en Teruel. Es una alternativa a consumidores desde 10 kilovatios, aunque no descarta con el tiempo abrir mercado a particulares y viviendas de menos consumo. Es otro modelo de negocio basado en la alta formación de los agentes energéticos, los cuales, siendo los instaladores de confianza de los usuarios, ofrecen la información y la atención personalizada, cercana y familiar de las que las grandes empresas carecen. La verdad es que hemos sido, yo creo, la comercializadora de España más rápida de la historia. Iniciamos la operación comercial en enero de este año en la ciudad de Córdoba, firmando el primer suministro eléctrico con un cliente de la zona y empezamos a formar a nuestras empresas para convertirlas en agentes energéticos de la compañía. En la actualidad tenemos 454 agentes y operamos en Córdoba, después inauguramos en el mes de marzo la zona de Cáceres, después Toledo, después inauguramos Sevilla, Málaga, Almería, después inauguramos Cantabria, Navarra, también inauguramos en el mes de julio Burgos, la zona de Baleares, ya tenemos también licencia para operar en Canarias, que lo inauguraremos en breve, como os ha dicho también nuestro presidente, ayer, antes de ayer, inauguramos Zaragoza y Huesca, y hoy estamos aquí en Teruel. Feni Energía nació hace un año con su primer cliente en Córdoba. Desde entonces la empresa se ha instalado en casi todas las provincias a través de sus agentes. En total ya son más de 400 agentes y casi 700 clientes. En Teruel hay ya 31 agentes. Son instaladores eléctricos habituales dedicados a cada uno de los clientes de manera personalizada. Nosotros partimos de cero, lo único que podemos hacer es ganar, y lo único que podemos hacer es perder clientes, porque aquí al final nuevos clientes y menos en esta época no se generan. En ese caso, si alguien va por precio, como digo, en principio no nos interesa. Nosotros ofrecemos un servicio mucho más allá. No queremos una boda maravillosa y al día siguiente, si te he visto no me acuerdo. Lo que queremos es una relación de largo plazo, y como si estuviera aquí nuestro director de energía, que acaba de ser padre y por eso no está, diría eso, que la boda está muy bien, pero que el matrimonio es para toda la vida, y llega San Valentín y hay que regalar flores y tal, y nosotros lo que buscamos es eso, una relación de largo plazo y un servicio integral al cliente que va a seguir teniendo problemas y que va a seguir llamando al instalador. FENIA Energía no compite en precio con las grandes empresas energéticas, sino en consumo, calidad y atención. Las grandes encargadas de la instalación serán también encargadas del suministro, asesoramiento y atención. Nosotros tenemos tantas sucursales como agentes energéticos. De hecho, tenemos más sucursales que nadie, porque en este momento tenemos 454 sucursales, incluso más, porque hay agentes que aparte de su oficina tienen su casa. Y con esto quiero decir que todos nuestros agentes, su compañía, su empresa instaladora, la denominamos internamente empresa delegada de FENIA Energía. Entonces, como os decía antes, los clientes que vengan solos tienen dos opciones, o acudir a su instalador de referencia si es que lo tienen, si no lo tienen pueden acudir a la Asociación de Teruel para que les ayude, les busque un instalador de referencia, y en tercer lugar, si no tienen ninguno de estos dos accesos, a través de la página web nuestra tienen acceso directamente a la compañía y nosotros, como ya os he dicho, le atenderemos, pero no captaremos a ese cliente directamente, sino que lo asignaremos a un agente nuestro de referencia por la zona, o por la confianza, o por lo que sea. La liberación del mercado energético ofrece la posibilidad de elegir al suministrador del servicio. Y FENIA Energía da la oportunidad de que el instalador de más confianza del usuario le suministre el servicio. Una sola persona para todas las necesidades, desde la instalación al mantenimiento o resolución de problemas. ¡Gracias! ¡Gracias!